Yo, tío, me pongo nostálgico, tío. Es que la puta época de entre 2000… ¿Cuándo salió Esmeralda? 2005. Entre 2005 y 2013, es que fue el pic de la humanidad. Es que fue el prime de la humanidad. De ahí fue para abajo, tío. En vez de decir antes y después de Cristo, fue antes y después de Blanco y Negro, ¿sabes? Sí, sí, no. 2016 fue X e Y, la decadencia. La decadencia, la decadencia. Entre Esmeralda y X e Y, era el pic humano, era el pic humano. Os estoy hablando… Es que es una barbaridad en plan PlayStation 2, PlayStation 3, la música, los Pokémon, los videojuegos que había en aquella época, el rollito, la estética… Los Sinazuma. Sí, los Sinazuma. La estética, las cosas, el humor… El loquendo. El padre Kendo. Igual loquendo. Era… Siempre se dice, en plan, éramos felices si no lo sabíamos. Qué putada, qué putada. Super Smash Bros. Brown. ¿Cómo se vestía la gente en 2005? Iba desnuda. Ah, perfecto. Iban desnudos, iban desnudos. Eran un poco serie Disney, en verdad. ¿Un poco serie Disney? Eh… Sí, depende de la zona. Depende de la zona, por eso. Y estaban muy marcados los estilos. Algunos eran más Disney XD. Ah, los Edgis, los Edgis eran Disney XD. En la época de los raperos con vaqueros súper anchos que le llegaban a las rodillas y los calzoncillos fuera, basto, camisetas de baloncesto… Borra plana. Con dos gorros. Buah, la gorra plana, tío. Tú todo. Tú todo. Que sí, Trolli. Que eres más rapero que Robic. Que sí. Tú todo, Trolli. Sí, hombre. En eso no me ganas, Trolli. Ok, bueno. Yo con Trolli estaba hablando de freestyle y tal y me dice… Buah, yo hace seis años hacía freestyle y además casi me hago un tema con Keyblade. Sí, sí, sí. Yo me quedé joder, Trolli. Es totalmente verdad. Yo me lo creo porque Trolli tiene conexiones con ese tío. Lo tiene en WhatsApp al Keyblade. Pero ¿sabes qué es eso, Dark? Que yo estoy hablando con el Trolli. Es eso, es decirle… A mí me encanta Keyblade, lo escucho desde hace un montón y hago frío desde hace no sé cuántos. Sí, pero… Pues yo… Pues yo, fíjate que yo… Pero, Robic, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga si es verdad? Cosas que nunca olvidaré. La cara de Keyblade a las seis de la mañana saliendo del Atomic. No. Nunca he visto a nadie tan enfadado. Cosas que jamás olvidaré. Nunca he visto a nadie tan enfadado como Keyblade en el Atomic. Oh my God. No estaba… Parecía que venía de pegarse con los que tenía beef, ¿sabes? Con Santa Flow. Con Santa Flow y Aitor. Estaba muy Godzilla vs Kong. Dios. Estaba… Estaba… ¿A vosotros no nos gustaba Santa Flow? A mí me gusta Santa Flow. Me gusta… Y me gusta también Aitor, el otro. Yo no les perdono que le hicieran tanto mind break a Keyblade que le hicieran considerar toda su posición como artista y abandonar a los freaky raps. No le perdonaré jamás. A Aitor y Santa… Pero si les metí una… 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 Un increíble reventada. Sí, sí. Ganó Keyblade. En plan, se los turbo recontra cogió, pero… A ver… Para quien no recuerde… Poniendo en situación. Keyblade. Rapero de… Que saltó a la fama por hacer temas, pues, frikis, ¿no? Raps de videojuegos, raps de anime, tal. Y ganaba muchísimas visitas porque eran épicas batallas de rap del frikismo, tal. La infancia de muchos, ¿no, Keyblade? Sí. Y, joder, a nivel de relevancia era muy relevante por eso. Entonces, despertó varias envidias entre raperos que se consideraban a sí mismos más serios. En plan, sí, sí, Keyblade. Tienes más visitas, pero no haces conciertos, solo te conocen en YouTube, tus temas no son personales, solo haces cosas de marcas y de licencias que no son tuyas. En plan, no tienes alma, le dijeron. Y ahí empezó una rivalidad epiquísima en la que se burlaban de él llamándolo que no era un artista de verdad. Y nada, pues Keyblade sí que supo responder, les hizo temas a estos raperos que le criticaban. Un tema le hizo falta. En mi opinión, Santa Flow y el otro se lo follaron. ¿Por qué? Porque le dijeron las verdades. O sea, la realidad es que Keyblade es un queda bien y un pro y tal, y se lo dijeron y no lo respondió. Tío, tío, el Santa Flow se picó. El Santa Flow tiene un tema que dice, llámame facha. En plan, es un tema de él diciendo, llámame facha, criticando que en España te llaman facha por cualquier cosa, ¿no? Sí. Lo cual es verdad. Sí. Ok, hizo un tema que se llamaba, llámame facha. Entonces, el Keyblade hizo un rap parodia de políticos y pues estaba parodiando al político que se podría considerar más facha. Y una de las barras era, soy el rapero más facha desde Santa Flow, en referencia al tema de Santa Flow. Y el Santa Flow se picó satánicamente. Eso es verdad, eso es verdad. O sea, se picó súper cringe, en plan, teniendo Santa ya años en logo, se picó súper cringe. Eso es indefendible. Pero también se le dijeron sus verdades al Keyblade. En cuanto al tema de los beef, de la respuesta y tiradera, el Keyblade respondió a todos los argumentos y se los cogió. Porque además, el Aitor, el otro, su argumento era, es que me hiciste un distra que hace muchísimo, porque hay un tema que subiste a Twitter y luego subiste a YouTube que decías que salió justo después de un tema que sacó Aitor diciendo que era una respuesta hacia él. Y el Keyblade le demostró que el tema que había subido no era una respuesta hacia él y que lo había subido antes. Había un vídeo de él en Twitter cantando ese tema muchos años antes. Y el Aitor estaba ofendido, ¿por qué? Porque en algún punto Keyblade le dijo tonto. Y el tío, ah, me has llamado tonto, pues te voy a sacar una tiradera. ¿Sabes lo que quiero decir? Literalmente... Aquí el tema es que Santa Flo y Aitor se picaron por putísimas tonterías, se metieron mucho con Keyblade. Keyblade sacó un temazo follándoselos. Técnicamente, yo creo que desde el punto artístico ganó Keyblade, porque el artesano es un temazo. Pero luego, a la larga, el mind break se lo hicieron. En plan, Keyblade al final dejó de hacer temas así de anime y de videojuegos y se centró ahora en hacer canciones personales. Entonces, al final, el tiempo les dio la razón a los otros dos. A ver, una cosa te voy a decir, Darko. El Keyblade ya a tiempo queriendo sacar temas personales desde hace mucho. Yo lo sigo desde hace muchísimo. Y él estaba diciendo ya desde las batallas... Porque las batallas del rap del friquismo han tenido tres temporadas. Y él iba diciendo y avanzando de que quería empezar a dejarlas. Quería empezar a hacer temas más personales y tal. Y entonces dijo que la tercera season iba a ser la última que iba a hacer. Y creo que ya la ha terminado. Entonces... Yo creo que no acabó ni la segunda, si te lo digo. Mmm... No, sí, sí que... Ah, bueno, no, es verdad. Es verdad. De hecho, no sacó ninguno más. Pero... ¿Sabes qué pasa con esta gente que, por ejemplo, sacó un rap de Resident Evil, otro de Cyberpunk? Los raps de videojuegos que sacan, al igual que Chronozombri y esta gente, son porque les pagan un pastizal. Yo sé cuánto les pagan por sacar un rap. Eh... Porque trabajé con el Chrono y es un pastizal por sacárseles un rap al videojuego. Entonces, ¿qué les renta, no? Te pones a hacer tus... Te pones a hacer tus temitas que te van a funcionar. Mejor o peor, pero te van a funcionar. De lo que realmente quieres hacer. Y cuando venga una empresa, oye, hazme un rap del nuevo World of War, y te haces cinco meses de sueldos, pues... Vas volando, no sé. Yo creo que, al fin y al cabo, que haga lo que él realmente quiere. Y lo lleva queriendo hacer desde antes. No ha sido por el tema de Santa, que además, Santa es un buscapleitos. Es una frase muy... Sí, le gusta el mandangote a Santa. Sus temas más vistos, que yo lo escucho, yo tengo temas de Santa que me molan. Sus temas más vistos son beef. Y siempre está buscando beef, y él mismo lo reconoce. Literalmente, el beef que le sacó a Cable era para pillar visitas, porque no suele tener tantas visitas, para pillar visitas, y promocionar su concierto. Que iba a hacer una gira. Y era para promocionar la gira, que es lo que hace en el beef. O sea... Además, el tema de que Santa, Flo y Aitor son dos contra uno, y todo lo que le tiran son rimas sexuales súper infantiles. Quedaron súper reventados, la verdad. Ya solo el nombre de los temas. Le llaman el artesano. Porque no es un artista, sino que es un artesano que puede fabricar cosas, pero ya está, no es un artista de verdad. Y... Y... Le dijeron que no tenía arma. Sí. Y Cable, el tema de respuesta es el arte sano. Espacio. El arte sano. Porque él dice que si de verdad se cree artista, se cree rapero, que deje de sacar esos putos temas de mierda. Es que es una parita, tío. Y en vez de poner contestación o algo así, pone lección de vida o... Sí, 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 sí. Porque él había puesto... Santa Flo había puesto beef en el título para que la gente supiera que es un beef porque si no se entera. Es que es una reventada. Es una reventada, tío. Menuda movida. Yo es que... A mí siempre me hicieron gracia los beef estos entre raperos. O sea, al final... Lo conseguí el chat. Estamos hablando de rap en la peor generación. Lo conseguí. Yo ahora no, pero... El amoródico controla nuestras mentes. Yo antes estaba bastante metido en el mundillo del rap. De hecho, casi voy a grabar en el estudio Santa Flo. ¡Es tan nueva! ¿Pero qué? O sea, tú tenías contacto con los dos bandos, con el enemigo y con el... O sea, ¿qué? No, es que tenía una... Lo podéis... Lo podéis documentar. Tenía un amigo que se llama SDH. Que de hecho le acusaban de ser muy igual a Porta. Porque tiene una voz muy similar. Que iba... Que era amigo de Santa Flo. Íbamos a ir a grabar allí un tema. Hace... Bueno, hace... ¿Cuántos años? Veinte. ¿Cómo quien dice? Veinte. No, veinte no. Veinte no. Pero quince, sí. Me cago en la puta con trece años el trono. Sí, cuando estaba metido en el rap con once, doce, trece, catorce. ¿Pero qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Por cierto, Darkrai, otra victoria para el mundo del rap es que a Belsera le gusta el freestyle. ¡Ojeto! ¿Qué batallas le pusiste? No le puse batallas. Simplemente hicimos freestyle. ¡Oh, tío! Pero... O sea, muy puro eso. ¿Cuántas horas llevabais en el jacuzzi para que Belsera haga freestyle? ¡No! Realmente no. Estaban borrachos. Ya está. Pero le gustó la experiencia. Le gustó la experiencia. Yo creo que al Belsera ahora ya, cuando me la vives desde dentro de Darkrai, yo creo que si le pones ahí un minutito de Jayce, un minutito de Swingane o algo así, le va a gustar. Hay que poner el que te pase strike. Eso te evangeliza. Sí, totalmente. ¿En el próximo podcast presencial nos hacemos unos frees o qué? Mira, yo le doy, eh. Escúchame, fuera coñas, Darkrai, te voy a decir una cosa. A mí me sorprendió el Belser. Que si es verdad que no ha hecho freestyle en su puta vida, cuidado con Belser, eh. Porque Belser... Roddy, que estaba borracho, no rimaba ni una, no podía ni hablar. Belser, no. Tienes la percepción de... No, no, no. Belser, te quedabas a mitad de la frase. O sea, por ejemplo, ibas bien y de repente hacías... No, tío, no sé cómo seguir. En plan, como que el cerebro te llegaba a un límite. Pero estabas improvisando mejor que el quinto. O sea, yo me sorprendí, tío. Te lo juro, eh. O sea, si no has rapeado en tu puta vida, la gente cuando no ha rapeado nunca y empieza a hacer freestyle, no es capaz de rimar dos palabras seguidas. Hombre, sí, el mano con ano y con marrano y cosas así. Ollar con matar también. No, no. A mí, sinceramente, me sorprendió. Me sorprendió, la verdad. Pero bueno, ya lo evangelizaremos. Lo que yo iba a decir es, podemos, eh... Hombre, ya que estamos aquí introduciendo a la próxima generación, podemos hacer... Eh, yo estaba pensando en enviarle un correo a Kapo013. Tú no sé si lo conoces, Darko. Que es un... Antes hacía mucho... O sea, antes estaba en el circuito, ha sido juez de FMS muchos años. Es streamer y es muy otaku. Así que podríamos traerlo aquí a la próxima generación. Yo intenté traer a Kabley, pero no me contestó. Ah, el Jesús LC, Darko, es súper otaku. Jesús LC, eh. ¿Pero otaku de los buenos o otaku soy fan de One Piece? Otaku soy fan de One Piece, perdón. Ah, bueno, pues nada. Pero bueno, está en la FMS, Darkai. Estar en un pibe de la FMS es buena. Bueno, pero sí, ya vamos a tener aquí un pibe que va a estar en la FMS. Ya no sé ni para qué pregunto, Chad. Espanyoles, tío, todos putos iguales, vale. O ven One Piece o ven Berserk, no hay más, no hay más. Bueno, tenemos al Gensuke Darko, ese es muy friki, ese le gusta a Kingdom Hearts. ¿Alguien ve Berserk bien? En plan, ¿alguien lleva Berserk al día? O todo se da dorada y adiós. Si acaso, ni eso a veces. Y da gracias, y da gracias. Yo nunca he visto Berserk. Sáquenme de este puto país, tío. Fans de One Piece y ocupas todo mal. Fans de One Piece, ocupas poses de Berserk. Es que no hay otra cosa, eh. A ver, sé. Bueno. Hostia puta. ¿Hacemos como que tenemos un podcast o…? Bueno, han habido temas interesantes. Los estoy apuntando porque Gotochi no está. El podcast empieza en el minuto 47. No, no, que me chupe la pinga ese pibe de YouTube. Ese, como si fuera el mismo. Yo creo que siempre es el mismo. Es el mismo, pero realmente lo que no sabe ese pibe es que Froli lo lleva… Él lo ha quitado y lo ha bloqueado del canal desde el podcast 3. No, no. Pero estoy seguro que lo sigue poniendo. Debe haber una cantidad de gente comentando, como si lo pudiese leer todo el mundo. Desde hace meses… Pero satánica, eh. No, pero los comentarios son muy buenos porque o son… El podcast empieza, dejan espacios y al final dice… Mírate el podcast entero, hijo de puta. O… Bajas, pones mostrar más y ponen Darkrai te quiero. Porque como saben que Darkrai vale todo, son mensajes de amor hacia Darkrai. Tío, ha conseguido Darkrai cambiarlo completamente. Le tiraban mierda y ahora son todo mensajes de amor al Darkrai. No los leo desde… Desde que me enfadaron hace tantos meses, eh. Pues cabrón, ahora literalmente los comentarios son todo el rato por hacia ti. Joder, no saben lo que había hasta que lo perdieron. No… Rodin, no digas eso, que la última vez que dijimos no. Porque hay comentarios buenos. Vas a leer los comentarios y justo los primeros comentarios es cagándose la madre de alguien. Hombre, yo últimamente los estoy leyendo. Me ha dado por leer, me meto de vez en cuando a leerlos y veo mucho amor, tío. Yo no, jamás, yo jamás. Yo jamás. Yo jamás. Nunca, nunca más. Nunca más. Una vez que dije… Buah, este podcast funcionó muy bien. Fue tremendo el Darkrai. El Darkrai. Buah, los comentarios de este podcast han sido increíblemente positivos. Sí, a ver… Coméntelo con más likes, era uno insultándome. Sí, y una barbaridad, eh. Pero realmente el balance era positivo. Sí, realmente sí. Sí, realmente sí. Pero últimamente veo muchos comentarios de cómo me gusta la progeneración. Por favor, no se vean nunca mi podcast favorito constantemente, todo el rato, eh. O sea que… Gracias a los de YouTube y… Hijos de puta, suscribíos. Que no se suscriben, tío. No, creo que tenemos como… Yo… Yo sí… Yo sí… Eso, suscribiros. Yo si tuviera que… O sea, mi peor tortura sería que me obligaran a leer… A leer comentarios de… En general de YouTube o de… O de Twitter o lo que sea, pero sobre todo del podcast. Yo creo que me lo… Que me lo dejaría. Pero alguna vez he dicho… Dicho, ¿para qué hago esto? Me lo voy a dejar. Solo se meten conmigo. En plan, pero… Pero bueno, luego se me pasa. No, pero ahora están… Ahora están muy contentos contigo. La verdad. Bueno, en general con todo el mundo, eh. Sobre todo es que el podcast… Me alegro. No, realmente están confundidos. En plan, están con el podcast de Raccoon diciendo… ¿Pero Belze? ¿Por qué habla tanto Belze? ¿Cómo se nota que hay minita? No sé qué. Se le ve muy feliz. No sé qué. ¿Qué pasó? Después de hablar con Raccoon le hizo feliz la vida. No, de hecho… Creo que vi… Claro, vi comentarios en el podcast de Jefar… Que eran… Ah, claro. Si no hay minita, Belze no va. No sé qué. Estuve enfermo. Estuve enfermo. Oh my god, men. Dios, qué pereza. Había gente respondiéndoles diciendo que estabas enfermo. Pero era gracioso. Era la gente diciendo… Si no hay minita, Belze no está… Qué majo. De hecho iba a venir. Tuvimos que hacer cambios de última hora con Matt. Qué majo. Jefar, se me pasó volando la… Sí, sí. Muy interesante. Hablando de Matt, Matt está medio muerto en la cama, chat. O sea, hoy no está porque… No porque estés cuidando… Cinco likes… Cinco likes y pongo el Honkai en la cámara de Matt. No, pero está mal, eh. O sea, le ha pasado el relevo Belze a Matt. Ha tenido la intoxicación alimentaria. Pues es heavy, eh. Yo les metía un palo. Diaburo Monk no fue derrotado. Solo cambió de avatar. No, le salió la segunda película, el Armagedo Monk. Mira, una cosa voy a decir, ¿vale? Eh… En los últimos 28 días tenemos 110.000 espectadores recurrentes. ¿Por qué no estás suscrito? Suscríbete, hijo de puta. Ya está. Perdón. Yo creo que tengo una explicación, eh. Creo que les molesta que salgan los clips de las charlas en sus feeds y solo vienen los lunes a ver la charla entera. Puede ser. Yo he visto gente que ha dicho, no me suscribo por eso. Pero lo que pasa es que no subimos, no somos Wild Project. En plan, dicen, es que no estoy suscrito a Wild Project por eso. Porque a lo mejor el Wild Project te sube 8 vídeos en un día. Nosotros te subimos 2 a 4 como mucho. Como muchísimo. La media está en 3. O sea, no… No te peta la feed. Y además, no lo subimos de golpe. O sea, yo lo subo rollo… Si hay que subir 3, a las 7, 8 y 9. Hay que subir 4, 6, 7, 8 y 9. O sea, hay distancia entre ellos. Aparte, eso digo yo, las noticias se pueden quitar de un canal. En plan… Sí, también. Porque son tan downs. En plan… Meted al botón de suscripción, amigos. Que apoyáis mucho con eso. Que sé que el montón de gente está con el adblock. No, lo de las subs, la verdad, es que importa para impresionar a las empresas. Porque aquí en España, si no tienes ahí un número fuerte de subs, no llegas a nada. Sí, o sea, podríamos tener las mismas visitas. Que si en vez de 27k, como tenemos ahora, tuviéramos un 0 detrás, en plan 270k… Sí, ya está, flipas. Estaríamos dando piruetas. Estaríamos en el dólar, con marcas, nos invitarían a las cosas… Solo por un numerito, aunque tuviésemos la misma repercusión. Me parece justísimo. Es una realidad. Es una realidad. Lo de las subs es aquí lo único que importa. Es como el nivel de poder en Dragon Ball. ¿Veis? Todo es una referencia a Dragon Ball. Todo lo es. Es verdad. Hablando de Diagon Ball, ahora estoy viendo con la novia Digimon. Estoy haciendo que vea Digimon. Tú con la novia empiezas 57 series, tío. ¿Acabáis alguna? Sí. Porque cada día llegas. Estoy con mi novia viendo no sé qué. Viendo Naruto, viendo One Piece, viendo Bleach, viendo no sé qué. Pero, joder, mi Nemoon, por favor. ¿Estás bien? ¿Te tengo esperada? Se acabó de ir a ensayar. Estaba por aquí, pero… Es como los proyectos del troll y cada día tiene uno nuevo, tío. A la pobre novia siguiendo 57 series a la vez. Con Naruto pasamos Pain y me dio un poco de pereza. Así que estamos haciendo una pausa. Hay que seguir que lo de Kisame viene pronto. Es que me da un poco de pereza. Oye, Azulito, ¿para cuándo Undertale? Es que estuve malo yo también. No penséis en mí. ¿Para cuándo las Lost Belts? Tú estabas leyendo las Lost Belts también. Pero si hago directo de Lost Belts y no hay nadie. ¿Para quién las hago? Para eso las juego yo solo en mi casa, tranquilo. Joder, ¿cómo me autoinserto en Zeus? ¿Sabes qué pasa, Darkrai? Que el trolley no se pasó nada de Fake Go. Bueno, da igual. Las Lost Belts molan un montón. Sí, pero lo que me refiero es que como no se pasó nada de Fake Go, el cabrón no tiene público de Fake Go porque le han pasado las singularidades al cabrón. Mentira, me pasé las tres primeras. Rolly, juégatela Lost Belts 6 sin puto contexto. Le robarás todo el público a Roddick, ¿confía? No está ni traducida. Y no ha salido aún. Bien en junio, amigo. No, no, no. Yo cuando la lea estará la gente ahí. Es que es mucho texto, tío, para leerlo en directo. Es el problema. Pero bueno, lo tendré que retomar. Es que, Darkrai, tienes que entenderme que yo digo voy a hacer... Llevo dos años conociéndote y no has avanzado nada. ¿Cómo que no, cabrón? Mira, cuando te conocí no había ni empezado a jugar el Fake Go probablemente. Pero escúchame, tío. Es que tienes que entenderme. Yo me voy a tirar seis horas leyendo una Lost Belts, ¿vale? Avanza súper poco, ¿vale? Un stream de seis horas. Y a lo mejor tengo cien viewers de media, ¿vale? Pero como no se suscriban como tres personas o lo que sea, ya son los únicos beneficios que voy a tener más son los anuncios. Me pongo a ver anime y estamos hablando de otra cosa completamente distinta y es mucho más sencillo. Así que, al final, todo se trata de dinero. Darkrai, no eres la persona para decirme eso. Sí soy, sí soy, sí soy. Yo hago muchos directos en los que no gano absolutamente nada por bulamorarte. Claro, efectivamente. Pero yo los hago, pero... No es que tú haces 20 horas de directos al día normal. Tienes tiempo para hacer de todo. Y haces directo diario, cabrón. Ese es el punto. Que, a ver, que de todos modos yo hago otras cosas por gusto y tal. Pero el tema es que la Lost Belt, en plan, es como tú dices, joder, tengo un montón de animes pagados por ver. Y luego me voy a poner a jugar la Lost Belt. De hecho, voy a tener menos viewers. Es muchísimo texto. Esto... Yo creo que mi problema ha sido la Lost Belt de no... De no ponerme... O sea, de no decir... Bueno, voy a leer solo el final o solo las partes pico o lo que sea. El hecho de tener que leerlo todo. Porque tú no has leído toda la Lost Belt en directo. Mira, piensa que desde la primera singularidad hasta la Lost Belt 2, he jugado el 95% de eso en directo. Leyéndolo todo. Todos los diálogos. Te hago un resumen de la 2, la 3 y la 4. Empiezas en la 5. Y ya está. 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 Y ya está.